Nació nunca, caminó postrado en una silla de ruedas, sufriendo desde que ha nacido. A los 16 le dio la epilepsia, cada día luchando contra su enfermedad. Y ahora esto se viene. Y yo de verdad no sé cómo poder ayudarle, no puedo hacer nada. En mis manos no está nada de cómo ayudarle. La atendemos a la manera que podemos. Es lo único que le ruego que se solidaricen con Daniel Garagati. Al interior de esta humilde vivienda, ubicada en el sector de Alata, en el Cerro San Cristóbal, del distrito de Chilca, en Huancayo, habita un joven de 23 años que desde su nacimiento sufre de parálisis cerebral. Sus hermanas, Katy y Pati Garagati González, recibieron exitosa Perú en su casa y nos relataron la historia de Daniel. Él es un joven que tiene 23 años, Daniel Garagati González, y él siempre ha sufrido desnacimiento con el parálisis cerebral. A los 16 años se le desencadenó también la epilepsia, hematomas en la cabeza. Y ahora, este año, el 15 de agosto, entró al Hospital Carreón por una obstrucción intestinal, de las cuales le llegaron a operar el 15 de agosto. Le operaron por emergencia y le dejaron el intestino delgado fuera, de las cuales se complicó y le volvieron a operar. Pero lo mismo, en la tercera operación, el 25 de agosto, a él le sacan ya el intestino delgado. Y entonces ya estuvo en el hospital internado un mes y medio, y los doctores al ver que no había mejoría, que así como usted le puede ver a él mostrado, y está muy delgadito, como se podría decir, pues su pellejo, los doctores al no tener el control, los dice, llévense a casa, denle calidad de vida, y si ustedes pueden engordarlo, lo traen de acá seis meses para poder operar. Y nos llevamos a la casa entre mi hermana, y nosotros nos turnamos, ¿no? Cuando no tenemos a él, no podemos cuidarlo, no podemos tenerle. Todo el tiempo estamos pendientes de las bocitas de colostomía que sale, porque le han dejado 80 centímetros solamente del estómago. Y cuando come es como un caño abierto, que sale todo el tiempo, sale la comida. Y como puede ver, la manguerita que le alimentamos, es esta, que le damos las lechecitas que nos han recetado el doctor, por motivos de dinero, le hemos cambiado nosotros la fórmula para que él pueda vivir. Y como ya no tenemos el control de la enfermedad, las bolsas de colostomía en una mesa nos cobran 15 soles. Entonces, cada día usa dos bocitas de colostomía. Y como puede ver, tantas doleras que botamos en los tachos, porque no tenemos el control de la bolsa que está aquí. Y también le han salido escaras en la parte de su atracito, y no podemos hacerlo engordar. Entonces, nosotros ya se nos sale de las manos toda esta enfermedad. Y nosotros pedimos o suplicamos a las personas que nos puedan apoyar con soleras, con bolsitas de colostomía, con esto que es el camilón también, y que nos recetaron otros medicamentos para que pueda pegar la bolsa, que es el Hadad y el Caraya, que no lo venden acá en Moncayo, sino que lo venden en Lima. Entonces, de verdad, nosotros llegamos a la señorita en la mañana, porque al ver a nuestro hermano cada vez deteriorarse, que sufre de dolores, y de verdad no sabemos qué hacer humanamente. Daniel sufre de...